Durante esta temporada de Amores de Verano 2023, la Policía Nacional ha reforzado la presencia de los agentes sobre las carreteras y vías del país, a fin de prevenir los accidentes de tránsito y su peligrosidad, garantizando que las familias nicaragüenses y turistas extranjeros se movilicen en seguridad. La Policía Nacional recuerda a conductores, pasajeros y peatones que los accidentes de tránsito sí se pueden evitar con actitud prudente y responsable. La embriaguez es la causa principal de fallecidos en accidentes de tránsito. Si toma, no conduzca. Respete los límites de velocidad y atienda las señales de tránsito. A los peatones en la vía, caminen con prudencia. Antes de cruzarla, observen a ambos lados. Apoyado de radares de velocidad y alcolímetros, los agentes de tránsito vigilan y controlan que los conductores cumplan con las normas viales. Además, llevan un mensaje de prevención y concientización. A veces uno puede andar con las medidas y no sabemos el otro cómo puede andar. Y la verdad que sí está bueno que tomen las medidas pertinentes con respecto a la situación de los eventos de vacaciones. La verdad que está muy bueno. Muchos accidentes, la imprudencia y no es malo porque nos estén haciendo ver las dificultades que hay en el tráfico. No es necesario, como dice mucha gente, necesitamos educación vial. Yo creo que también tenemos cerebro y debemos de hacerlo por nuestra voluntad. Y por eso es que no prosperamos a veces. Eso está en nuestras manos también. No solo eres uniformado, ponete el cinturón o hacete esto porque hay del policía. No, si es un beneficio de uno y la vida de uno. Saber conducir sobre todas las cosas, como dice a la defensiva siempre, hay que andar a la defensiva. Y que no tomen, que manejan no tomen. Pero es muy buena la presencia de ustedes así. Todas las carreteras, porque policía ahorita hay por todas partes y muy buena esa labor que están haciendo. A lo largo de las carreteras que conducen a las diferentes playas y destinos turísticos, se ubican los retenes policiales, garantizando una mayor seguridad vial en este verano.